La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días mamíferos y mamíferas que escuchan este idioma Bienvenidos a esta minga por la Pachamama En donde vamos a estar conversando justamente de este tema de la lactancia Esto que nos convierte en mamíferos y mamíferas Muy buenos días Marce Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritas, caceritos Aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y efectivamente no vamos a tener un sabroso diálogo Aquí desde este espacio, desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador La puse, sí, y que muy gentilmente nos han abierto las puertas aquí Para hacer el programa desde en este sector Y pues también les enviamos la invitación A que nos puedan escribir a la línea Mingera 0982420922 Nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de Whatsapp Mensajes de Telegram A la línea Mingera 0982420922 También mensajes de Facebook a través de Corape Satellital y a través de Minga por la Pachamama Y por supuesto enviarles nuestros saludos fraternos a todas las radios que están en Minga Y que también retransmiten este programa Por supuesto saludos fraternos a Radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfayal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Por supuesto un saludo especial a la coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Mamíferos y mamíferas del mundo este mes de agosto Mes de la lactancia para todos y todas las que estamos así buscando ese alimento sano Ese alimento feliz que nos pone fuertes y que nos llena de energía Y justamente como habíamos conversado estamos con una amiga con quien vamos a conversar Sobre por qué es importante este tema de este mes de la lactancia Que como oímos la semana pasada es el mes de la lactancia Una responsabilidad de todos y de todas Muy buenos días, con quien tenemos el gusto Mi nombre es Rocío Caicedo Mil gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la gente en general Y por la, como tú mencionabas, por la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Entre el 1 y el 7 de agosto cada año hacemos esta celebración Pero realmente creo que debería extenderse todo el año La lactancia materna es una responsabilidad de todos Y es una responsabilidad compartida desde todos los ámbitos Desde el gobierno, desde los servicios de salud obviamente Desde la población en general Y queremos proteger a nuestros niños y a nuestras madres Por eso mismo creemos tan importante y tan relevante Que todo el mundo esté, primero, esté consciente de la importancia de la alimentación de nuestros bebés Y bueno, este periodo tan corto que resulta en dos años frente a toda la vida que tenemos Este, en realidad debería ser cuidado por todos Y que creo que todos estemos conscientes de la importancia Empezando como, por ejemplo, por el tema del trabajo Creo que es muy relevante el tema de la madre y su inserción laboral, ¿no? Ajá Y es como un poco ir comprendiendo este tema de que somos O sea, me imagino entender este tema de que somos animales Y somos mamíferos, ¿no? Ver los seres humanos ¿Cómo entender este tema de los seres humanos? Que tenemos esta necesidad de amamantar a nuestras crías Y metidos dentro de esta lógica laboral ¿Cómo se conjugan esos dos espacios? Bueno, en realidad yo creo que Ecuador ha avanzado mucho en este tema Algunas cifras del Ministerio de Salud respecto al tema de salas de apoyo a la lactancia Que es un espacio que favorece justamente que la madre trabajadora pueda sacar su leche Mantenerla en condiciones óptimas hasta volver a su casa Y este tiempo, digamos, de que muchas veces se decía Ya no, la madre ya empezó a trabajar y ya tiene que dejar de amamantar O tal vez tienes que ir a la universidad y ya no puedes continuar amamantando Entonces hay un espacio ahora, tanto en estos servicios, en establecimientos educativos Como en las empresas, que han progresado mucho Y ahora, según las cifras últimas que escuché 10.000 salas de apoyo a la lactancia materna en el sector privado Entonces es un gran privilegio de tener estos espacios que las madres logren Tener este lugar, no tener que ir al baño cuando tienen que sacarse la leche Si no tienen un espacio cómodo, limpio y adecuado para refrigerar su leche Y regresar con su lechecita a la casa Y necesitan el apoyo de todos Porque en realidad los compañeros de trabajo La familia, ¿no? Que tiene que apoyarla cuando ella regresa Porque ya no tiene solo una función Que era estar en casa y dedicarse mucho al cuidado de su niño Sino que tiene también funciones de trabajo Y entonces resulta complicado y complejo Para muchas de las mamás hacer conjugar todas estas actividades Y entonces uno quisiera, bueno, alivianar un poco la carga de muchas de las madres Que tienen, está a veces un poco estresadas Porque tienen que cumplir muchos, muchos roles Sí, pero bueno, yo creo que como digo Estamos encaminados hacia mejorar las condiciones de trabajo Y eso es muy bueno para la mamá y para nuestra lactancia Y justamente, ¿no? En esta semana que se celebra, ¿no? En el mundo, ¿no? Y en esa celebración también se pone en evidencia La importancia de la lactancia materna Frente a las dificultades que se ha ido viendo en esta modernidad ¿Cómo estamos nosotros ya estos desafíos que vienen en el Ecuador, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Con respecto a dar prioridad al primer alimento que tenemos Suena medio contradictorio, ¿no? En una época en donde se supondría que debería estar claro, ¿no? Pero se sigue insistiendo, ¿no? En que es importante darle prioridad a este primer alimento Que es la leche materna Exacto, mira, yo estoy recordando ahora Cuando tú me preguntas eso Como estoy trabajando todos los días con mamás En periodo de lactancia Y en el periodo de puerperio después del parto Y muchas de ellas, me escucho el comentario que dicen ¿Cómo te va con la lactancia? Y ella dice, ¿sabe qué? Creo que no tengo Porque tengo unas como gotitas transparentes Y, o sea, para ellas Lo que yo deduzco es que eso no es lactancia Eso no es leche materna Y posiblemente eso es algo que no me alimenta a mi bebé Entonces creo que tenemos la necesidad Todas las personas que trabajamos con salud De poderles ofrecer a las madres esta asistencia adecuada Y, digamos, técnicamente correcta Respecto a estos temas, ¿no? Porque yo creo que el referente que tenemos todos Y estas madres que yo les comento Es que tal vez no se parece a la leche de vaca Y que por eso, como está un poquito más clara Como un poquito aguada Esto ya no alimenta a mi niño Aparte parecería tan poca cantidad la que produzco Que requiero otra ayuda Entonces, como que todas estas confusiones Alrededor de las primeras horas del posparto De la cantidad que debo tener De cuál es el color que parece que tengo que tener Y todo Entonces, la referencia no es otro mamífero La referencia es el ser humano Y este es el caso de nosotros O sea, las mamás tenemos leche en gotas Tenemos un calostro, que es la primera leche Una leche dorada Justamente porque tiene tantos componentes inmunológicos Que justamente ahora que tenemos esta condición de salud Tan terrible para nosotros Pues resulta ser nuestro primer protector Entonces, no podemos pensar que debemos desecharla Que es muy poquita Que debemos ayudarnos con otra leche Más bien es justamente lo contrario Entonces, los bebés cuando nacen Tienen como un poquito de almacenamiento Digamos así, de energía Que no hacen que el niño esté come y come y come Generalmente come un poquito Y está más tiempo dormido que despierto De manera que si las mamás Y todos nosotros que estamos en torno a estas madres En este periodo Les damos estas Hacemos estos comentarios con ellas Les damos esta información Tan importante Muy seguramente las madres van a sentir Un poquito menos tensión De que la leche que está produciéndose Es la correcta Que así es Así es Si no significaría que todas somos anormales Que todas tenemos menos De lo que nuestro bebé requiere Y eso no es así Yo les comento así en broma Que usted ha visto algún perrito Alguna perrita ir a la farmacia Por comprar para sus perritos Crías Porque ellas tienen de 5 en 5 De 10 en 10 Y entonces a uno Que le toca un hito en general Porque los partos múltiples Son muy menos Y como así Nosotros si necesitamos Otro alimento ¿Por qué? Si estos perritos tienen de 10 Y la camada Nunca se necesita Otra mamá Que es la misma mamá ¿No? Entonces entienden allí un poco Por qué nosotros tenemos dos pechos Es para tener hasta dos bebés Por lo tanto podemos alimentar A todos los hijos Nosotros no recomendamos alimentación En caso de gemelos de leche extra Porque generalmente La mamá puede hacerlo Claro con el apoyo Y el soporte de la familia Del personal de salud Que es una tarea muy importante Y bueno Muy demandante Pero también Hay que aclarar Que la madre puede hacerlo Sin ningún problema Y en este sentido También hemos visto Cómo van naciendo muchos mitos Cómo van girando muchos mitos ¿No? Este tema de la leche La leche humana ¿No? Que capaz de que Socialmente Tratamos de no hablar De la leche humana Tratamos de no verle A la leche humana ¿No? ¿Cómo poder ir A las personas que nos escuchan Y a las personas Que nos están mirando Que la veamos socialmente ¿Cómo podemos Ese escenario de cuidado ¿No? Porque vemos que Es un escenario Que no está en cuidado ¿No? Que todavía siguen Pensando Se sigue pensando De que la mamá Tiene que irse al baño ¿No? Que tiene que estar escondidas Más bien Socialmente ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sí Muy buena esta pregunta Marcelo Porque En verdad Como que Lo que ha pasado Es como que Hay una sensación De que esto es como Negativo De que ¿Por qué La madre lactante Como que se expone Al público? Y es algo Que no debería pasar Y en realidad Es todo lo contrario Entonces Apoyar a que la madre Este Que tengamos fotografías De mamás lactando Que la mamá Se sienta Digamos Libre de hacerlo En cualquier sitio Público Inclusive Estaba viendo Ahora que Todas las redes sociales Te inundan Con cosas Pero buenas Y malas También Pero entre las positivas Miré estos mensajes De TikTok Y en esta red Que bueno Se hacen más videos Pequeños Y cortos Veía Muchas mamás Amamantando Y un poco De manera jocosa Se abordaba El tema De la lactancia Pero positivamente Entonces yo decía Bueno Que bueno Que ahora en las redes sociales Se pueden escuchar este tipo de mensajes Y más bien Se amplíe Estos mensajes Más abundantes Que todas podamos decir Esto es algo natural O sea Somos mamíferos Como tú mencionaste al principio Y por lo tanto Pues el amamantar Es parte Del proceso reproductivo Entonces Así es como debemos verlo Algo natural Y no algo que se debe esconder Y en ese escenario natural Se han ido presentando También obstáculos Y en esos obstáculos A nosotros Si nos ha preocupado Además porque recién Uno va conociendo Cuando vimos por ejemplo A las fórmulas Vimos que El tarro de fórmula No es un buen aliado Hacia Este primer alimento ¿Cómo poder cuidarnos? ¿Cómo poder informarnos De todo esto? Que hay que cuidarse O sea Aparte de que Socialmente Estamos tratando De que se oculten De no decir De no proteger Aparte de eso También Si sentimos Que hay esta relación Ya más De esta relación De el alimento Más traducido Hacia la mercantilización ¿No? En donde se Nos bombardean Así pero con publicidades Nos han O sea Yo pensaba que La teta Era un instrumento Que era aliado Pero claro Hay que conocer Mucho de esto No es así nomás No es tan simple Como en la publicidad A uno le muestran El biberón Dices tú El biberón O sea Hay instrumentitos ¿No? Hay el dos por uno Que uno se acerca Y tengo yo la costumbre De irme a los supermercados A las farmacias Y les veo yo A todas las A todos estos tarros Así puestos ¿No? Al En O sea Con unos seguros Además ¿No? Y Y mucha gente Que sufre Porque no puede Comprar esos productos Porque se piensa Que eso es La respuesta Al cuidado Hacia sus guaguas ¿No? Exacto Sí Aprovechando Que este eslogan De este año De este año Es Protegiendo la lactancia materna Creo que También tenemos Que protegerla Del mercadeo Inadecuado De alimentos Como tú mencionas De fórmulas lácteas Biberones Tetinas Chupones de entretención Este No sé Una serie de productos Que han salido En el mercado Y que De alguna manera Promueven su uso De forma avasalladora Las madres reciben Una cantidad de información Por muchos medios Tristemente Inclusive Desde los servicios De salud También se promueven A veces el uso De estos productos Entonces queremos Pues Y justamente Estamos ahora Este momento Terminando una investigación Relacionada con El código de comercialización De sucedáneos Una recomendación Ya que está cumpliendo 40 años Desde que la Organización Mundial De la Salud La promulgó En 1981 Y en realidad Este ha sido un tema Que hemos estado Perseverando O defendiendo Haciendo que en realidad Se cumpla esta recomendación Porque muchas de las personas Incluyendo el personal De salud La desconoce Entonces justamente Uno de los resultados Que ahorita tenemos Preliminares De esta investigación Es que Aún Uno de cada cinco Personas De personal de salud Recibe Visita Digamos De empresas De alimentos infantiles En los servicios De salud Llegan también A través De teléfono Y ofrecen Una serie De productos Pues obviamente De manera gratuita Que de alguna manera El personal de salud O sea Lo regala Y lo entrega A una madre Indirectamente También le promueve El consumo No solo el consumo Sino la marca Porque cuando Le entregas algo La madre también dice Pues voy a seguir Consumiendo este mismo ¿No? Entonces Queremos O sea Sensibilizar Al personal salud A que en realidad Nosotros somos No vendedores De productos Somos Personal salud Capacitado Y justamente Hemos Bueno Hay una vasta Evidencia científica Que respalda Todo Lo que decimos Sobre lactancia materna Hacia los niños Hacia la madre La reducción De enfermedades Tanto en los niños Como en estas No solo en su periodo De la infancia Sino en la edad adulta Entonces Con toda esta evidencia No nos queda más Que Seguirle Apoyando A la madre A que sigue amamantando Dos años Como digo Pasan volando Y las madres Pueden tranquilamente Si tenemos el apoyo Y el entusiasmo De todos De seguirles ayudando Seguramente Lo van a Lo van a lograr Muy bien Y esta semana Justamente La primera semana De agosto En donde se están Haciendo En muchas Partes del mundo Muchas acciones Diversas acciones Acá en Ecuador ¿Cuáles son las Sorpresas Y las acciones Que se han ido Programando Desde lunes Y bueno Toda la semana Si el día lunes Vamos a tener Un conversatorio Que Nos han invitado A participar En la ciudad De Guayaquil Con la universidad La escuela Politécnica Del litoral Y bueno Como tú mencionas Hay un evento Cada día O más de uno Tal vez Luego tenemos Un evento El día 5 Que es el día jueves Con la universidad Católica El ministerio de salud La UNICEF Justamente Contándoles Un poquito más En detalle Los resultados De nuestra investigación Desde el día 4 Hasta el 6 Vamos a tener Un seminario Que lo estamos Organizando Conjuntamente Con el apoyo De la universidad Técnica De Ambato Y bueno Y nosotros En virtud De que tenemos Tantos eventos Esta primera semana Decidimos Como FUNBASIC E IFAN Dar una atención Clínica Integral En lactancia materna Gratuita Desde el 10 Al 14 De agosto Que nos pueden llamar Nuestra dirección En la página web Es www.funbasic.org Y ustedes pueden Cliquear allí La atención Gratuita Esta semana Y pueden atenderse De forma gratuita Tanto en lactancia Como en neonatología En la atención De Hay algunos niños Que tienen dificultades Con la succión Son casos especiales Pero se requiere Un apoyo Justamente Para estos bebés Y sus madres Entonces Vamos a dar Una atención En terapia Abromotora En neurorehabilitación Y en tamizaje auditivo Entonces Allí está disponible Estos servicios Para que Usted nos llame Nos contacte Y pues Con mucho gusto Les vamos a atender Muy bien Pues vamos a estar atentos Con todas Estas actividades Y por supuesto Estamos viendo ahí Justamente La dirección De la página web En la que usted puede También Aprovechar Y seguramente Vamos a entrar Con más información Sobre este espacio En donde Si requerimos Como ciudadanía Necesitamos Mucha información Que nos permita A nosotros Tomar decisiones Y saber Qué decisión Es lo que Luego nos va Los efectos De cada decisión Que uno va teniendo Tal vez Para ir cerrando Ya El diálogo En este En este escenario De que Es raro Porque viene Toda la modernidad La comodidad Pero también Las mujeres Comenzamos a entrar A trabajar Y no sé Nos hace mucho más difícil Este tema De ir a De cuidar A nuestro hijo De poderle tener cerca Los dos años Sino que ya nos toca Despegarnos Y nos damos Las Las formas Vemos la forma De cómo hacer Para mantener Esta relación Que cada vez Es más difícil ¿Cuál sería Tu mensaje Precisamente Para estas mamás Que están en este Periodo de Dar de lactar Y también Para los empleadores Las personas Que están empleando A las personas Que están dando De lactar Que es como Una parte de la vida ¿Cuál sería Como tu mensaje Tu recomendación En este En este contexto Del mes De la lactancia Sí, bueno Justamente Tener este Claro Para todas las personas Que la lactancia Es importante Porque a veces Por eso mismo Porque no lo concebimos así Es que inclusive Transamos con los jefes Los periodos de lactancia Las personas Tienen derecho Durante un año Después del parto O después de los tres meses De su periodo De maternidad A dos horas diarias Dependiendo de sus horarios Laborales A mantenerse Digamos A regresar Más temprano a casa Tienen unos periodos Cortos para poder Sacar su leche Durante sus seis horas De trabajo Pero muchas de las personas No lo ven importante Por lo tanto Estos espacios A veces no se dan Digamos Los jefes No son sensibles Ante esta condición Pero si viéramos Que en realidad Un país se desarrolla A partir del conocimiento De que un niño De estar bien nutrido Es el que va a aportar A la economía del país En el futuro Sabemos que Inclusive La capacidad De un bebé En la edad adulta Va porque La lactancia materna Fue su principal alimento Durante sus primeros dos años Porque está demostrado Que el score De inteligencia Y su capacidad Para desempeñarse En la edad adulta Tiene que Depende un poco de eso Entonces si estamos Conscientes de todos Estos beneficios Seguramente Pues no tendríamos Esta situación En el que Las mamás se ven Como con todas Estas trabas Digamos Para lograrlo Y una cosa final Que quisiera contar Es que tenemos Una investigación Respecto a Cuánto invierte El país En fórmulas lácteas En el año Y está invirtiendo Más de 300 millones De dólares Entonces ¿Cómo podemos Hacer que Que nosotros Tengamos En un país Pequeño Como es Ecuador Esta inversión Tan alta En un producto Que realmente Es de menor calidad Del natural Que además Tiene un costo Alto ¿Sí? Las familias Que requieren eso Necesitan destinar Un presupuesto Elevado De sus ingresos A mantener Este tipo De alimentación Cuando la mamá Lo tiene gratis Y es mucho mejor Entonces El concientizar Que la leche Materna No tiene Parangón No tiene Un sustituto Que es similar Pero no llega a ser El estándar De oro Entonces creo que eso Necesitamos decirlo Muchas veces No solo en este periodo De esta primera semana Sino el resto del año Y es una tarea De ustedes Como comunicadores De nosotros Como personal de salud Del estado Y el estado Y el gobierno Actual Ha hecho una O sea Una propuesta Por Ecuador Sin desnutrición Desde la presidencia ¿No? Entonces creo que La primera estrategia De esta De esta propuesta De Ecuador Sin desnutrición Es promover Lactancia materna Exclusiva Y complementar Hasta los dos años De la vida De los bebés Ahí está ¿No? En realidad Si queremos Tener un Ecuador Sin desnutrición Pues a darle fuerte A promocionar La lactancia materna A proteger Ese espacio De vínculo Entre la madre Y el hijo Todos los que estamos Alrededor Como podemos Irle cuidando Y Preocupante ¿No? Esto ¿No? Más de 300 millones De dólares Invertidos En leches De tarro Mientras Tenemos una riqueza Que no tiene precio Que es esta leche Dorada Que las madres Podemos dar De alimentar A nuestros hijos La figura Siento de esa inversión Desde el estado Para poder mejorar Para poder tener A mayor personal Capacitado Inclusive Digamos Nuestros estudiantes De las áreas De salud Deberían recibir Deberían recibir Y reciben Pero tal vez Con más énfasis Estos temas Digamos Dentro de su formación Académica En los primeros años De su formación ¿No? Ajá Muy bien Muchas gracias Y pues Con todo gusto Estaremos Todo el tiempo Que se requiera Insistir En la prioridad En la promoción A la lactancia materna Y muchas gracias También por compartir Este diálogo Eli Yo solo quería decir Entonces jueves ¿No? ¿A qué horas Es el espacio Donde vas a compartir Este tema De la investigación Que has desarrollado Sobre El jueves Vamos a tener Un conversatorio Bueno Va a ser online Y seguramente Ustedes también Nos van a ayudar Con la publicación Porque va a ser A través de Facebook Lo está organizando La Universidad Católica Conjuntamente Con UNICEF Nosotros Somos parte De esta investigación Como FUNBAS Y GIFAN Y bueno Justamente Pues el Ministerio De Salud Pública Entonces allí Estaremos contándoles A través de sus De sus medios Como Para que se conecten A través de este Ahora de estas plataformas Que nos facilitan El poder Nos conectar A nivel mundial ¿No? Muchísimas gracias También por tu tiempo Para contarnos Y para Bueno Difundir este tema ¿No? ¿Y en dónde Podemos entonces Poder tener acceso A la investigación Y ya la gente Decir Bueno Yo también Quiero conocer Quiero ver ¿Cuál sería El punto de allí De búsqueda? Sí Nosotros Posiblemente A finales de agosto Tendremos el documento Listo ya Para poder ser Compartido Y entonces Ustedes pueden entrar A nuestra página web Otra vez Les recuerdo La dirección Es www.pumbasic.org Seguramente estará En la página Del Ministerio de Salud En la página De UNICEF En donde ustedes Pudieran acceder A esta publicación Y bueno Justamente Enterarse un poquito Más en detalle De todo lo que Hemos logrado Encontrar En esta investigación Muy bien Pues y seguro Entonces Hemos de seguir Ojalá molestando También para que Podamos compartir Todas estas informaciones Todas las investigaciones Que están ahí Toda esa experiencia ¿No? Acumulada En donde La contradicción ¿No? En una época En donde el desarrollo La vida Hay que estar Defendiendo espacios Que efectivamente Garanticen Una buena salud Exacto Todo Desde el comienzo De la vida La mejor nutrición Para los bebés Muchas gracias Pues Muchas gracias Rocío Uy Encantada Muchísimas gracias A ustedes Y entonces ¿A dónde nos vamos ahora? Bueno pues ¿Qué tal si es que Conversamos con los estudiantes De la De la católica ¿No? Vamos para allá A ver cómo Ellos también Están haciendo su Aporte Y cómo van Entendiendo Este escenario De estos espacios De cuidado De la vida Y como les dijimos Estamos justamente En el En la universidad Católica Amigos Amigas de la Minga por la Pachamá para conversar Con algunos de los Estudiantes Amigos Amigas Que están trabajando En este tema De la lactancia ¿No? Así que como les dijimos Al inicio Mamíferos Mamíferas Del mundo Estén atentos Yasmin Yasmín 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 Muy bien Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Yo me llamo Natalia Pérez También soy estudiante De medicina Ya Y Hola Soy docente De la carrera De enfermería De la facultad De enfermería De la universidad Pues Trabajando En esta Causa tan hermosa Que es la lactancia Materna Y celebrando Pues Esta actividad Y feliz Porque Creo que La integración De los estudiantes Es sumamente importante Y de estos jóvenes Que nos van a ayudar A Contextualizar En esas madres Pues Este tema Tan importante Gracias Gracias por esa Invitación Muchas gracias A ustedes Por este trabajo Que han venido Desarrollando Cuéntenme ¿Qué es lo que han hecho En relación Al tema De la lactancia? ¿Cómo fue que se Que se juntaron? ¿Y qué es lo que han estado haciendo? O sea La promotora Que nos Nos unió Prácticamente Fue la doctora Betsabe Tello Que nos ha venido Durante toda la carrera Básicamente Explicando Los beneficios De la lactancia materna Todo lo que engloba Tanto el beneficio Para la madre Como para el niño También Lo que es Básicamente La soberanía De lactante Que es el primer paso Que tiene La alimentación De los niños Que es la soberanía Alimentaria En el cual Hablamos De lo importante Que es El manejo De los alimentos Desde cómo se preparan Y lo que decidimos comer Entonces Los padres Son los entes Primordiales Que van a Fijar La alimentación De los niños Entonces Son los que van A realmente decidir Qué comen Y qué no Entonces Por eso Son los protectores Básicamente De la alimentación De ellos Y tenemos que cuidar Y tenemos que cuidar Su primera alimentación Porque ya conocemos Todos los beneficios Que trae la lactancia materna Entonces es lo que Nos ha inspirado Para proteger Tanto a los niños Que son personas Pequeñas Indefensas Que tenemos que encaminar Qué es lo que Has hecho En este proceso Y qué es lo que Te motivó A participar Bueno Lo que hemos realizado Hasta ahora Es un proyecto Un trabajo De investigación En el que Estamos Buscando Informar Más A las madres Y a otras personas No solo a las madres Sino a la red De apoyo De las madres Informar Sobre la importancia De la lactancia Ya que esto No solo es Un Una opción Alimentaria Para el bebé Es un derecho Del bebé Y además Es importante Garantizar Este alimento Que no 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 necesita Capital No es una inversión No es un gasto Sino es algo Natural Un proceso Fisiológico Natural De la madre Y el hijo Que no solo Vincula a la madre Sino vincula a toda la familia Y ayuda a que exista Este apoyo Y pueda también El niño Desarrollarse correctamente Y lo que más me motivó En este proyecto Es eso Que existe Tanto capitalismo Tanta comercialización De alimentos Sucedáneos De la leche materna Que esto No reemplaza A la leche A la lactancia Ya que Estos No cumplen Con todos los requerimientos Todos los nutrientes Las defensas Que genera la madre Hacia el niño Entonces A mí me motiva Bastante Informar A las personas A las mujeres A los padres Que se puede garantizar Alimentación En la calle En la calle Que vemos Que la mamá Está tratando De lactar A su niño Cuéntanos ¿Cuáles han sido Tus experiencias En este proyecto? ¿Y qué es lo que te Motivó a participar? Bueno Principalmente Como la experiencia Que hemos tenido Ha sido sobre todo El desarrollo De la investigación Conocer Hemos hecho Y la motivación En realidad sería Pues aprender más Sobre la lactancia Y poder hacer Que las madres Se sientan seguras Y que todas las personas Que formamos parte De la comunidad Tanto de salud Y como Estudiantes Estemos capacitados Para informarles A las personas Sobre los beneficios De la lactancia Y también para Visibilizar Y normalizar Este proceso Muy bien Y desde la universidad Los docentes ¿Cómo hacía Esta vinculación Con el tema De la lactancia? Bueno Desde mi Punto de vista Personal Yo estoy trabajando Con la lactancia Desde hace Bastante tiempo Involucrarme En este tema Para mí es sumamente Importante Porque lo viví Con mis hijos Pero Esta parte De que El estudiante Se vincule Y el de medicina El de enfermería Todos estos estudiantes Que están En contacto Directo Con la población Me parece Tan interesante Porque culturalmente La sociedad Ve al médico Tiene un estado Donde Es el que le cree Cuando Yo como Como enfermera Le puedo Informar A esa madre Cómo le deben lactar De repente Ella sí lo toma Pero ¿De quién va a creer Ella Que llegue Esa información Del médico? Porque tenemos Una Lamentablemente Estamos en una Suciedad Donde El médico Desde toda la vida Ha tenido su jerarquía ¿Cierto? Que nosotros Hemos ganado Como enfermera Un espacio Bastante grande Pero sin embargo Ustedes Como estudiantes Tienen una responsabilidad Tan grande En transmitir Esa información Y lo más grande Es que Hacen que Se empodere Esa madre De cuál es La alimentación Que debe De darle A ese niño Desde el punto De vista Económico Como lo decía Desde el punto De vista Ecológico Porque tenemos Una situación Bastante grave En el mundo Porque estamos Viviendo una Globalización Un calentamiento Global Que eso Todos lo sabemos Y lo vivimos Cada día Con este calor Entonces Ese granito Que ustedes pongan Y una alegría Como docente Y parte De esta universidad Para mí Eso me enriquece Muchísimo Que uno Aunque sea Un estudiante Que participe En esta gran labor Pues vamos A ganar 10, 15, 20, 30 40 madres Que se empoderen En la alimentación De la lactancia materna Este es un tema Que viene Desde hace muchos años Desde que se declaró La declaración De inocencia De inocencia De que La lactancia materna Es la mejor alimentación Que se incluyeron Muchísimas organizaciones Para trabajar Con eso Entre esos La UNICEF La UAVA La Organización Mundial De la Salud Todas estas organizaciones Que nos Que nos apoyan Por supuesto Que están convencidos Que esta es la mejor Alimentación del niño Pero que queremos Convencer nosotros A ustedes Que son los futuros Profesionales De esta sociedad Que nos van a ayudar A que esas madres Se incorporen En este gran camino Que es la lactancia materna Y que si Una se enamora Mire chica La experiencia Ha sido bellísima Cuando yo enamoro Una mamá Ella va a enamorar La prima La hermana El tío La vecina Y así Va creciendo La lactancia materna Como el mejor alimento De la sociedad En los niños Y una de las cosas Que nosotros Tenemos que trabajar Y recuerden De la supervivencia Como lo decías tú Tenemos que trabajar mucho Porque tenemos Un gran porcentaje En el país De lo que es La desnutrición Bajo de peso Y si vamos a trabajar Con esto Tenemos que ir bien claro Cuando estén en esos centros De salud Que la mejor forma De no tener niños Bajo peso Es iniciar una alimentación Desde el momento Que ese niño sale Ese apego precoz Es la alimentación De la lactancia natural Ha sido una experiencia Bellísima Por supuesto A veces Tenemos muchísimas cosas Que hacer Y no podemos Participar todos Pero chicos Les llamo a la reflexión De que no se les olvide esto Es que cuando estén Dentro del ámbito laboral Lo aplique Porque una cosa Es acá la academia Y otra es Estar ahí Delante de una mamá Cuando te dice Me duele el seno Y qué voy a hacer Entonces Qué voy a hacer Primero es Decirle Tenga confianza En usted mismo Usted no ve Una perrita Que le busque Un gatito Para que le alimente A su hijo Usted no ve Una vaca Que busca El caballo De la yegua Para que le alimente Su hijo No Somos los únicos animales En el mundo Que buscamos leche De otro animal Para poder Alimentar a nuestros hijos Cuando ya tenemos Dos Poderosas razones Para que ellos se alimenten Entonces bueno Felicitaciones chicos Y a trabajar De ahora en adelante En sus labores Con la lactancia materna Ajá Oigan Qué interesante Qué bonito eso ¿No? Y estos animales Los seres humanos Tan extraños ¿No? En realidad Que te dicen O sea Que buscan Reemplazar La propia La propia naturaleza Del ser humano Con Con otras Formas De alimentarse Ustedes todavía No tienen hijos ¿Cierto? ¿No? Jovencitos En realidad Todavía Entonces Y en este acercamiento A la lactancia En esto de encontrarte Con las mamás Que están ahí Dando de lactar ¿Qué es lo que han aprendido En esta experiencia? O sea En esta experiencia Aparte yo Al ser hombre Es un poco Desde otro punto de vista Analizarlo Entonces me ayuda También a A ver Cómo es Este mundo Cuando tengo una familia Poder involucrarme Con la madre De mi hijo Así mismo Decirle a los papás Que acompañen A sus parejas O a la mamita A que se involucre También en lo que es La lactancia materna Porque aquí En el trasfondo También otra de las piezas Que me motivó Fue el saber Que existe Una especie De como mano negra Atrás de todo esto Porque vemos Que la industria privada Sobre todo Se vincula mucho Con eso O sea Por el capitalismo mismo De vender más De producir más Porque Tanto del punto de vista Que hemos visto Ecológico Del punto de vista Financiero también Y del otro punto de vista Tanto el económico Que estamos manejando Por estas empresas Que hacen ver Que la lactancia materna Es como que algo menos O es de gente Que no tiene recursos O que tomar leche de tarro Es un estatus económico Más alto Entonces La gente se confunde Y con tanta campaña Publicitaria Asume Que tomar leche de tarro Es la gente Que tiene dinero La gente que tiene Un estatus más alto Entonces la lactancia materna La hacen como a un lado Entonces A veces las mamitas Se confunden Y piensan O sea A veces como que lo presumen Y dicen No es que yo a mi hijo Solo leche de tarro Y no saben lo mal Que le está haciendo Porque estadísticamente Hasta un niño Que tiene lactancia materna Tiene menos riesgo De tener obesidad Durante su adolescencia Y su vida adulta Tiene menos riesgos De un montón De enfermedades Porque tiene un componente Inmunológico importante Tiene O sea Capacidades de que Él pueda desarrollar En su ámbito Psicomotor Para por ejemplo Desenvolvimiento académico Desenvolvimiento físico Para cuando él sea adulto Le va a beneficiar Entonces Desde el punto de vista Mío Como hombre Me ayuda A entender Como este rol No solo debe ser De la madre Y no solo Del personal de salud Sino involucrar Como nos decía Aquí Nuestra compañera Lidia Que nosotros Tenemos que involucrar A toda la sociedad Porque somos Una especie Un poco contradictoria Con el tema De nosotros mismos Somos los que más Contaminamos Somos los que Menos cuidamos De nuestras propias especies Entonces debemos Involucrarnos más Con esto Ajá Qué interesante En realidad Este tema No ve Esta especie humana Que está Acabando con su propio Planeta Y seguimos En esa lógica Del capital En esa lógica De querer ganar Y ganar Y ganar Y no comprendemos Que hay ciertas cosas Que no son de ganar Sino que son De una cosa Como más natural Y chévere Interesante Como ir viendo Cómo nos podemos Ir juntando Hombres Mujeres Pensando en este tema De la defensa Porque ahora Hay que pensar En defender La lactancia materna Siendo que ha sido Una cosa Que nos ha mantenido En el planeta Por O sea Hasta donde yo sé Los dos mil años Que vamos contando Pero antes Hay toda una época Anterior Tú decías Justamente Este tema De la investigación En realidad Y también planteaba Este tema Del capital ¿Cómo te has sentido Al verte Con estas mamás Con estas personas Con las que has conversado Además En un escenario En donde no hemos podido Vernos tampoco Así como muy Presencialmente Sino Con mascarilla Y a través De la pantalla ¿Cómo ha sido Ese proceso? Bueno O sea A mí me sorprende Bastante Que existen Muchos mitos Alrededor de la lactancia Muchas madres Llegan a la consulta O sea Yo he visto Que llegan a la consulta Y preguntan Si pueden ya Dejar de Dar de lactar Al bebé Porque Se van a engordar Dicen que se engordan Dando de lactar Entonces A mí me sorprende Bastante Porque O sea Yo dije Cuando escuché Eso la primera vez Dije Wow Es un mito Muy raro Pero luego Yo he escuchado Varias veces Eso Y sí me sorprendió Bastante También existen Muchos otros mitos Y a mí Lo que más me sorprende Es esto Que existen mitos Que van De generación En generación Y hay madres Que les dicen A sus hijas O a sus nietas Que no les den De lactar Que compren La leche de tarro Que eso es mejor Porque Eso le ponen En un estado Social alto Y no deja Que otras personas Piensen mal De esa madre O sea Y no O va a ser juzgada Por ser una mala madre Por dar de lactar Y no tener dinero Para comprar Una buena alimentación A su bebé Entonces A mí eso es lo que Me sorprende Y O sea Sí me gustaría Tal vez Con este proyecto O con muchos otros A futuro Poder cambiar Esa visión De las personas Es una visión Más cultural Que no tiene Ninguna base Biológica Ninguna base Médica Que explique Esos mitos Y tal vez De esta forma Con nosotros Poder ayudar A desmentir Estas cosas Triste Triste En realidad Porque creemos Estos mitos Porque Le creemos A la publicidad Le creemos A la industria Pero ¿Cómo Acercarse A esas mamás? ¿Cómo ha sido Tu experiencia De acercarte A esa mamá Que está O dudando De dar de lactar O Está Sin poder Dar de lactar ¿Cuál es Como la estrategia? ¿Qué te ha funcionado A ti? Bueno Yo creo que Parte de Ayudar a las madres A afianzar El proceso De lactancia Es construir Una experiencia Positiva En todos los ámbitos Desde El sistema De salud Empezar Explicando Todo lo que Implica Dar de lactar Los beneficios No solo Biográficos Que va a tener También Vincular A toda la familia Porque El proceso De lactancia Puede llegar A ser un proceso Difícil En algunos casos Sobre todo Porque no Educamos bien A las pacientes Sobre cómo Es amamantar De forma apropiada Y también Creo que Una parte De esto Es construir Un ambiente Que sea cómodo Para las madres Para que puedan Lactar De forma Segura Y que se sientan En confianza Con sus familias Entonces creo que También Una forma De afianzar Este proceso Es que Esta experiencia Positiva Que se construye No sea Únicamente personal Sino de todas Las madres Y la sociedad Y que se puedan Sentir Como en confianza De que ahora La experiencia Que le contamos No sea la de la vecina Y que sea una mala Experiencia Sino que Todas las Mujeres Y las madres Que dan de lactar Pueden contar Que es una Experiencia positiva Eso Después de este proceso Que ustedes han hecho ¿Creen que han aprendido Algo para su vida Luego Que lo pondrían En práctica Que son así Todavía jovencitos No sé Tal vez en la parte Laboral Tal vez en la parte Más de la familia ¿Qué creen Que han aprendido ¿Qué creen Que les aporta Este contacto Con la leche materna Para este Para la vida Así a futuro Como les había comentado Antes también Para la vida No solo para mi vida Familiar Sino para mi vida Profesional También Poder saber Que existen Ciertas creencias En las cuales Nosotros tenemos Que no quedarnos callados En las cuales Nosotros tenemos Que hablar Y defender A los más pequeños Defender a la familia Sobre todo Defender a los hogares Defender a todo el mundo Mientras podamos hablar Y levantar la voz Haciendo que se respeten Los derechos Tantos nuestros Como lo de los niños Porque al final de cuentas Ellos son el futuro Entonces A mí me ha servido muchísimo Para hacerme Un mejor profesional A no dejarme llevar Simplemente por campañas Publicitarias Por campañas De Por ejemplo De que es mejor La leche de tarro Que es imposible Y un montón de cosas Que a veces En la mente de la gente está Y a veces Tú eres como que La única persona Como que te ven como el loco Que estás hablando 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 Y tú dices No pero mira Ella dice que tal Mi vecina dice que tal La de la farmacia Dice que tal En las periódicos Sale En las noticias Sale Todo el mundo Te bombardea Con que eso es lo mejor Entonces Me ha llevado a aprender A no seguir Como que Lo que todo el mundo hace Sino Que te escuchen Que Tener también Un poco de investigación Que te respalda Tener información Y saber que el conocimiento Les hace libre A un montón de madres Y les da confianza Entonces Todo eso me ha llevado Este proyecto A aprender Muchas gracias Bueno A mí lo que me ha ayudado Lo que me enseña Es que Como ya se mencionó No hay que ponerse A la defensiva Con el paciente Sino Generar empatía Y Es importante No cerrarnos Y no sentirnos Que no logramos Nada en una sola Cita Con la paciente En una sola consulta Sino que es importante Que esto es un proceso Y como ya se mencionó La gente a veces Se cierra Otras creencias Es importante Tratar de romper Esas creencias Tal vez en un futuro Lograr algo En el sistema De salud Que involucre Más participación Con las madres Más participación Con las personas Para que ellos Entiendan Que esto es un proceso Natural Que no tiene nada De malo La lactancia Que es importante Continuar con este proceso Porque así Hemos crecido todos Antes no había Las leches Los sucedáneos Y todavía estamos vivos Entonces no tienen Nada de malo La lactancia Y es importante Más bien A nivel del sistema De salud Generar esta información Hacia el resto De las personas Ajá Que si la hay Claro El ministerio El ministerio De salud Pública Tiene Las guías De lactancia materna Está en nuestras manos Como profesionales Aplicarlo El hecho De que Diga Y claramente Lo dice La madre Una vez que salga El niño Hay que hacer El apego Precoz Pero que hacemos Nosotros como médicos Ah no vamos a darle Cuidado al niño Primero Y luego se lo ponemos No El niño salió Y se le colocó Esperar a cortar El cordón Esos son Protocolos Que ya tiene El ministerio De salud Pública Nosotros tenemos Que saber Que los hay Y aplicarlos Pero que es lo primero Que hacemos Preparen una glucosada Para probarle Vía oral Imagínense ustedes Eso se hace Si Como voy yo A probar Vía oral Y usted como médico Me va a mandar A probar Vía oral Cuando la señora Tiene su pecho Ponga a su niño Y que le saque El calostro Que no le va a salir Calostro Hasta los 5 días ¿Verdad? O sea En los primeros 5 días No le va a salir leche No, no me sale leche Claro señora No le sale leche No le va a salir leche Si no después de 5 días Entonces eso es lo que Ella tiene que saber No, porque se tiene que llenar Porque el doctor Kevin me dijo Que tenía que ser Un biberón así No señora ¿Sabe el tamaño que tiene El estómago del niño? Una metra Eso es lo que necesita Eso es lo que necesita Son dos onzas O una Un ml Lo que él necesita Entonces es responsabilidad De nosotros Creo El poner en práctica Esas guías clínicas Que tiene el Ministerio de Salud Pública Hay muchísimos protocolos Pero Ecuador Tiene sus propios protocolos Y que son sustentados Bajo la Organización Mundial de la Salud La UNICEF La GUABA Todas estas instituciones Que trabajan Para la lactancia materna Y el secreto está Chicos No hablarle Que la mamá diga Todo lo que ella siente Así que se peleó Con el marido Con el gato Con el perro Ella se va a descargar Y va a sentir Una tranquilidad Se los aconsejo Sí En realidad Este trabajo Que se va desarrollando Con el tema De la lactancia Es apasionante Y además Un montón de desafíos Que vienen para adelante Sobre todo Para ustedes Que son médicos En realidad Que tienen esa Viste Los médicos En realidad Lo que hacen Es que dicen Con una seguridad Las cosas Que a uno No le queda más Que creer ¿No? Para el futuro ¿Cómo le ves tú Este A ver Tu mensaje Y haber aprendido Este tema De la lactancia ¿Cuál sería tu mensaje Para esos médicos? ¿No? Bueno Yo quisiera decir Que debemos tener Más seguridad En nuestro conocimiento Debemos afianzar Las cosas Que ya sabemos Y como usted mencionaba Que debemos decir Con seguridad Que la lactancia Es lo mejor Que podemos darles A nuestros hijos Y lo mejor Que podemos darles A los niños Como sociedad Creo que eso sería También Y tal vez Que como se ha construido Este concepto De las leches De los liberones También se puede construir También se puede construir Un concepto positivo De la lactancia Y que esto debe estar Visible para todos Que debemos verlo En todas partes ¿No? En la publicidad En los centros comerciales En los centros de salud Debemos hacer notar Que la lactancia Es lo mejor Que podemos darles A los niños Y les cuento Que en mi generación Todavía En mi entorno En mi generación Todavía había eso Que la lactancia Era lo mejor Y más bien Era como una suerte De no poder hacerlo Era una suerte Como de fracaso En realidad Era así Y ahora Con esto de enterarme De que está sucediendo Todo al revés Pensemosle En una generación Porque no creo Que somos tan O sea Nos llevaremos Unos 20 años Tal vez Pero que todo Se está dando la vuelta Es como preocupante ¿No? Felicitarles Por este trabajo Por este esfuerzo En torno a Este Luchar En contracorriente Y proponer En realidad En sus espacios En el espacio De la salud Que la lactancia Es un espacio Muy rico Muy digno Y que nos hace Ser seres humanos Como hemos venido Siendo durante Estos años Muchas gracias Por acompañarnos Por favor Yo quisiera cerrar Dándole un consejo A los jóvenes Tanto los estudiantes Como a los chicos Que están acá Presenciando esto Olvídense primero De la leche De la leche de tarro Y ahí hay Yo siempre digo A las madres ¿Y eso existe? ¿Y eso existe? Sí Y se quedan así Como que Ya está Tada Este Sí Ustedes que están jóvenes Ustedes que van Para un sitio Que es laboral No escuchen No les pongan oído A sus otros compañeros Hay sustentaciones científicas Que les van a decir La verdad Y la mamá Es la que le va a decir La verdad No la compañera Ah es que es Lidia La licenciada Que sabe más Que todos aquí No Ah Obex Sabe que es la doctora Esa sabe más que nadie Esa es la que sabe No Chicos La mamá Y los fundamentos científicos Son los que le dicen a ustedes Realmente lo que es Ok Un consejo que les doy Escuchen a las madres Escúchenla Para que vean que van a tener éxito En lactancia materna Yo más que recomendación También rescatando Lo que decía mi compañera Era Con respecto A las organizaciones Mayores de nosotros Por ejemplo Lo que estábamos hablando Del ministerio de salud O sea Si necesitamos apoyo Porque tenemos las guías Es verdad Tenemos la libertad De aconsejar a las madres Pero necesitamos Un poco más de herramientas Para incentivar O sea Lo que dice mi compañera Es perfecto O sea Así como decir La competencia O sea La leche de tarro Tiene publicidad privada En el cual Nos ayuden también Impartiendo medios En los cuales Hayan publicidad Hayan campañas En televisión En ruedas de prensa Que siempre se lo tenga presente Para ir Hacer una competencia justa Sobre todo Para que se demuestre Los beneficios De la alcance materna Porque También como les había comentado O sea Hay manos negras Aquí atrás Que nos hacen Nos limitan Tanto a las entidades mayores Por ejemplo En España Que está la Asociación Española De Pediatría Ellos son financiados Principalmente Por compañías Que son privadas Que promueven Lo que es la leche en tarro Entonces ellos Se ven un poco Con ese conflicto De interés Entonces ellos No pueden hacer Gran campaña Para decir Lactancia materna Entonces siempre Ha habido esos conflictos Por ejemplo Allá Acá también Se ve Esta limitante De que no tenemos Que no tenemos Esa ayuda Ver por ejemplo En los buses Pegados Anuncios De la lactancia Es vida En todos los medios Que se pueda transmitir Sería una ayuda enorme Que destinemos dinero A esos A pedir Esa sería mi recomendación O sea Pedir un poco más de ayuda A las personas Que están Encima de nosotros Ajá Tienes razón Sí Porque en la época Mía Estaba máximo Máximo Y él llegaba Con una serie De recomendaciones Y una de esas Era justamente La de la lactancia materna Tal vez ya Para ir cerrando Una última recomendación De las chicas Por favor Bueno Tal vez Como recomendación Continuar Tratar de continuar Con esta pelea Como dice La contracorriente De incentivar A las madres Incentivar A las familias También Buscar Uno mismo Las formas De cómo Cómo expresarnos Más con las madres Cómo ser más abiertas Con las madres Para que nos entiendan De mejor forma Y no lo vean Como algo Que estamos imponiendo Sino que es algo Que ellas Acepten Que ellas Pueden hacerlo Y es algo Natural Que se debe hacer Muchas gracias Tal vez Una última Recomendación De cierre Bueno Creo que Todo lo que queda Por decir Es que Incentivemos A las madres A continuar Con la lactancia Que apoyemos A todas Las mujeres Que estén En este proceso Que seamos Comprehensivos Con los pacientes Y que Como sociedad Nos involucremos En el proceso Muchas gracias Chicos Por habernos Acompañado En este espacio De la Minga Por la Pachamama Por este trabajo Que felicitarles Por este trabajo Que están desarrollando En realidad Es una cosa Muy interesante Una cosa Que puede ser Fundamental Para el futuro De la humanidad Y nada Pues Usted Amigo Amiga Que nos está Sintonizando Vamos a ver Que más tenemos En la Minga Por la Pachamama Muchas gracias Y recuerden Que el poder Del caserito El poder De la caserita Está en la lactancia Hasta la próxima Hasta la próxima Minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos Y bienvenidas